Hoy me acerco a tu trono, mi Señor, quiero entrar en el santuario celestial. Donde está mi abogado intercesor, Jesucristo quien ministra allí por mí, que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del cordero del entorno, que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Oh, Jesucristo, amor en mí, quiero ser tu trono. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad. Solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy. Me transforme por la gracia de Jesús, que tu ley en mi vivir pueda acabar. Purifícame con la sangre del cordero del entorno, que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. Purifícame con la sangre del cordero del entorno, que la paz de Dios tiene mi alma entera y mi corazón. juicio ante el cordero del entorno, que la paz de Dios tiene mi vida. Gracias por ver el video.